Bienvenidos a una nueva sección y a un nuevo episodio de Antenas. Como ya sabéis, siempre me gusta dar algún apunte técnico en los vídeos, asociado a la especie de la cual estamos hablando. Aparte de parecerme muy curioso, creo que es necesario para tener a nuestras pequeñas en las mejores condiciones posibles. Así que de vez en cuando iremos añadiendo episodios de Antenas Academy para ir poco a poco aprendiendo cómo cuidar a nuestras hormigas y meternos un poco más en la mirmecología. ¡Empecemos! La mirmecología es la rama científica del estudio de los insectos que se ocupa de las hormigas. Proviene del griego mirmex, que significa hormiga, y del pueblo de los mirmidones, que según la mitología griega, descendían de las hormigas transformadas por Zeus en humanos. Y a todo esto, ¿qué es una hormiga? Son insectos sociales que han evolucionado de antepasados similares a las avispas, a mediados del Cretáceo, hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose a través de la expansión de las plantas con flor por el mundo. Realmente llevan muchos años aquí. Pensad que nosotros evolucionamos del primate hace solo unos seis millones de años. Hay registradas unas 12.600 especies de hormigas distintas, aunque se estima que pueden ser más de 22.000. En España podemos encontrar 300 especies distintas, y en Europa contamos con más de 480 especies nativas, y aunque parezcan muchas, en unas pocas hectáreas de la región forestal de la Amazonia pueden albergar casi 500 especies juntas. Las hormigas colonizan casi cualquier medio terrestre, y aunque como vemos son mucho más abundantes en los trópicos, están presentes en todos los continentes excepto en la Antártida. Los tamaños de las hormigas pueden variar en extremo, desde la Cerebara bruni, que no llega al milímetro, hasta una reina de Dorilus fulbus, que puede medir hasta 5 centímetros. Los insectos están protegidos por un esqueleto externo, o sea, un exoesqueleto, que está hecho de una sustancia llamada quitina. Podemos imaginarlos como una especie de armadura, dividida en segmentos. Estos segmentos están formados por cuatro piezas unidas. La pieza superior, llamada tergo, la inferior, esternón, y las laterales pleuras. De estas zonas pueden salir apéndices articulados, como patas, antenas, palpos, etc. El cuerpo de los insectos está formado por muchos segmentos repartidos en tres grupos, cabeza, tórax y abdomen. Las hormigas también representan estas zonas, como la cabeza, pero las otras están modificadas. El tórax está fusionado con el primer segmento del abdomen, llamado mesosoma. El segundo y a veces el tercer segmento del abdomen están contraídos y forman un estrechamiento llamado peciolo. El resto de los segmentos del abdomen forman un conjunto llamado gáster o gastro. Los segmentos del gastro están unidos por unas membranas muy finas y flexibles, llamadas membranas intersegmentarias, que permiten una variación importante del volumen del gastro en función a la cantidad de alimento ingerido. En la zona de la cabeza, aparte de las mandíbulas que se utilizan para transportar alimentos, manipular objetos, construir nidos y para la defensa, tiene ojos diocelos, que le dan una particular visión que explicaremos más adelante, y unas antenas que captan estímulos químicos como feromonas, olores, sabores, estímulos táctiles y vibraciones. Gracias a ellas, pueden usar el principal medio de comunicación, las feromonas, que son unas sustancias que emprendan en el suelo o emiten en el aire para dar alarma, marcar pistas o expresar distintos mensajes. La zona del mesosoma está dividida en tres partes principales, el pronoto, el mesonoto y el propodeo. Es la zona de donde salen los apéndices articulados llamados patas. Las patas se dividen en la coxa, que es la unión de la pata al tórax, el fémur, la tibia, los tarsos y las uñas. La zona del peciolo, como ya hemos dicho, es el segundo segmento abdominal aislado del cuerpo, aunque en alguna ocasión no sea demasiado claro. Puede venir acompañado de una tercera constricción, entre el tercer y el cuarto segmento abdominal, dando forma a dos segmentos en la cintura, el peciolo y el pospeciolo. En la zona del gáster podemos encontrar el resto de segmentos y en algunas especies la presencia del aguijón. Los órganos internos constan de un sistema nervioso en forma de cuerda ventral anudada. Los nudos son ganglios que forman pequeños centros nerviosos. En la cabeza se han unido varios de estos ganglios formando una especie de encéfalo. Tienen un tubo digestivo o canal alimenticio que recorre la cavidad central del cuerpo en toda su longitud, extendiéndose desde la boca al ano. Tienen un par de estómagos. El primero es buche o estómago social. Se encarga de guardar comida para ser entregada a una compañera mediante el proceso de trofalaxia. El segundo estómago lo usa cuando la hormiga tiene necesidad de comer. Las hormigas no tienen sangre ni tienen vasos sanguíneos cerrados, sino que tienen un líquido transparente llamado hemolinfa, que circula bombeado por un tubo perforado en la parte superior llamado aorta dorsal, que funciona como un corazón, haciendo llegar la linfa hacia la cabeza. Tampoco tienen pulmones. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de su exoesqueleto por unas pequeñas válvulas llamadas espiráculos. Como hemos dicho antes, las feromonas son súper importantes para la vida y la comunicación de las hormigas. Y estas las producen gracias a varias glándulas exocrinas. Entre otras pueden ser la glándula venenosa o la glándula de Dufour. Esta última es súper importante porque es una fuente de químicos que usan para la generación de atracción, de orientación, mudanza de la colonia, reclutamiento, alarma y más ayudas vitales para la colonia. Tienen unos ojos compuestos hechos de piececitas independientes, llamados homatidios. Hay hormigas que ven más que otras, ya que tienen más números de homatidios y ojos más grandes. Por ejemplo, los machos. Son generalmente voladores y tienen ojos mejor desarrollados que las obreras, pero incluso en el mejor de los casos, la visión de las hormigas no es buena captando imágenes. Es mejor captando movimiento. También pueden tener en la coronilla tres ojos simples, llamados ocelos, que sirven para captar los niveles de luz y su polarización, y estos los usan para orientarse. Las hormigas viven en colonias, que pueden ir desde decenas a millones dependiendo de la especie. Las colonias están formadas por una reina en las especies llamadas monogínicas o por varias reinas en las especies poligínicas, junto a sus hijas llamadas obreras. Algunas hormigas poseen castas de obreras. A las más pequeñas se les llama minor y a las más grandes, mayors. En las castas más grandes, que suelen tener cabezas enormes y mandíbulas potentes, a veces se les llama soldados, aunque siguen siendo hembras. Las especies que tienen diferentes tamaños de obreras se les llama polifórmicas. Las obreras generalmente no ponen huevo. En un momento determinado de la colonia, la reina producirá hormigas con alas, llamadas princesas y machos. Saldrán del hormiguero para su vuelo nupcial, donde las princesas serán fecundadas una única vez por los machos, guardando los espermatozoides durante toda la vida y momentos después se desprenderán de sus alas convirtiéndose en nuevas reinas, que buscarán un lugar para fundar su propia colonia. La colonia empieza por unos huevos, que tras un tiempo eclosionan formándose larvas y que tras varias fases o instars llegan al estado de pupa. Las pupas pueden estar envueltas en capullos o ser desnudas. La información genética de estos huevos está en las partículas llamadas cromosomas. Las hembras tienen en sus células dos huevos de cromosomas. Se dice que son diploides o 2N. En cambio, los machos tienen un único cromosoma, siendo estos haploides o N. Esto pasa porque los óvulos de la reina y los espermatozoides del macho son ambos N. Entonces, si la reina pone un óvulo fecundado con un espermatozoide, formará una célula 2N, o sea, una obrera. En cambio, si el óvulo no es fecundado, formará una hormiga N, o sea, un macho. Las influencias genéticas y el control de la expresión génica por el entorno de desarrollo son complejas y la determinación de castas sigue siendo un tema de investigación. Pero sabemos que básicamente la diferencia entre reina y obrera, o otras castas, no es genética, sino que se debe a factores ambientales durante el desarrollo de la larva, como las hormonas y la alimentación. En próximos capítulos iremos desarrollando la vida de las hormigas. Pero por ahora, lo que hemos aprendido es que básicamente la evolución de cada especie depende de que una princesa sea fértil convirtiéndose en reina y que ella sola críe hijas que la protejan y alimenten hasta el momento de crear otra princesa y un macho que fundarán la siguiente generación de su especie. Así pues, vemos que realmente el corazón de la colonia y la magia de las hormigas se desarrolla en el interior de un hormiguero, muy lejos de lo que podemos ver al pasear por el campo o al observar en un jardín normalmente. Y ahí es cuando nace la curiosidad de criar colonias en casa y aprender de ellas, un estudio que todos podemos hacer para cada día descubrir algo nuevo. Aunque en esta sección pretendemos explicar un poco de la teoría y de la técnica de la mirmecología, todos los datos están explicados a un nivel de aficionado. Ya sabéis que todo esto es pasión por nuestras pequeñas y no se pretende nada más que aprender un poco entre todos. Igualmente, si queréis que profundicemos en alguno de los temas explicados y añadir más información, dejarlo en comentarios. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Antenas Academy y que tengáis un poco más claro qué es una hormiga. No os perdáis el próximo vídeo si queréis conocer a la hormiga de jardín, parientes de las chicas de oro, pero con un estilo de vida muy diferente, una especie muy extendida con la que convivimos normalmente y tenemos muy cerca. Gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis parte de la colonia. Para eso suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Un nuevo capítulo cada segundo y último viernes de mes. Seguid a Antenas también en Instagram para ver imágenes de todas las colonias. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, vuestros likes y comentarios son súper importantes para seguir haciendo más. Volved pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!